Muy buenas tardes diputadas, pues acaba de terminar una ascensión en este Congreso del Estado de Guerrero en el cual se dio la voluntad del pueblo y que se aprobó que se mande vida desde la preconcepción a una persona que va a nacer. Quisiera que nos platicara por favor para no robar la entrevista. Sí, yo creo que nuestra labor es reconstruir el tejido social, prevenir todas las cuestiones de violencia familiar, las cuestiones de violencia que tenemos en la calle y creo que esto inicia desde el respeto a la vida. Necesitamos como diputados, como gobierno, impulsar políticas que vayan a favor de la vida, a favor de la paternidad responsable, a favor de la unidad familiar, a favor de todo esto que conlleva a decirle y los ciudadanos, ratificarle a los ciudadanos que estamos cuidando la vida de cada uno de los ciudadanos y que es importante la vida de cada uno. También hay que cuidar la salud y dicen los promotores de esta iniciativa que tenemos que cuidar la salud de la mujer y la libertad de la mujer. Pero cuidar la salud de la mujer significa cuidarla en las consultas prenatales, cuidarla en la orientación para que planifique su familia, cuidar a las niñas menores de 18 años que están pensando en tener relaciones sexuales y que definitivamente a los 12 años uno no está maduro para decidir libremente, como se dice, sino obviamente para ser orientados por el gobierno y orientados por los padres para que no destruyan su vida. Sabemos que una mujer antes de los 18 años que empieza teniendo relaciones sexuales, pues el 60% tiene consecuencias no deseadas, queremos decir embarazos, abortos y enfermedades de transmisión sexual. Entonces esto definitivamente no es bueno para las adolescentes, necesitamos cuidarlas y cómo las vamos a cuidar con orientación sexual, con orientación acerca de las decisiones que están empezando a tomar y que las deben de tomar definitivamente con un autocontrol y con una responsabilidad. Eso es lo que necesitamos hacer, cuidar a nuestra población, creo que el huracán Paulina, el huracán Ingrid y Manuel nos demostraron que los gobiernos todavía no están listos para cuidar a la ciudadanía y vamos a seguir impulsando desde el gobierno, perdón, desde la Cámara de Diputados que se cuide a las poblaciones y que enseñarle también a la población a cuidarse para no destruir su vida. Diputada, pues muchísimas gracias por esta entrevista, ¿algo más que quisiera agregar? Pues que estamos contentos con este dictamen, creo que la lucha ha sido ardua, pero estamos respetando la voluntad popular y estamos haciendo caso de lo que la mayor parte de la población nos dice porque el Distrito Federal no es guerrero. Gracias, su nombre como testigo. Julieta Fernández Márquez, diputada local. Gracias. 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 Gracias.